Bueno, pues nuestro colegio se llama Colegio Cristo Crucificado y venimos del pueblo Valverde. Y nuestro título para este trabajo se llama Aprendiendo Jugando. Nosotros nos hemos inspirado en un huerto ecológico que hemos hecho en nuestro colegio que nos ha ayudado los abuelos y los alumnos de secundaria a votarlo. También hemos tratado de establecer una mejor relación con nuestros mayores. Hemos ido al centro de Cielo, a estar en mis chancicos y a estar maquillando con ellos porque hay gente que no puede estar con su familia por motivos personales y entonces nosotros vamos con ellos a estar así. Y pues para eso íbamos, para animarles cuando se sentían tristes. Nosotros también hemos entrado, los de los abuelos, en el proyecto Trilema, de los alumnos quinto y sexto de primaria. El proyecto de los alumnos de quinto se llama Alverdeño por el Mundo y el de sexto se llama Petra Historia Reciente. Porque en nuestra historia reciente nos dedicamos a investigar sobre la historia de España. Nosotros en el proyecto nos llevó a una compañera muestra de Comunica que nos llevó a Informática y nuestra tutora Isa nos estaba montando una cosa para darnos una sorpresa el primer día del proyecto. Teníamos que encontrar un examen que tenía, en Comunica, una profesora que se llamaba Monika. Y después también hicimos un trabajo llamado En Etiqueta donde aprendíamos cómo evitar el ciberbullying y el acoso entre teléfonos y también a evitar cosas que son mentiras, como por ejemplo, cuando entras en un anuncio y tienes que meter los datos, pues eso era lo que hacíamos. Aprender a no equivocarnos y también a decirse a la gente que nos lo supiera. Nosotros también vino un hombre que nos ayudó mucho en el huerto, que nos traje automateras, pimientos y muchos tipos de ciberbullying. Adiós. Adiós.